Me siento bastante de la mañana Yo sigo a tu luz al que me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos viñales A todas las frases suicidas que buscan sufrir ¿Cuál tengo en la energía de trabajar en un barrio? Sería más libre que ya en el peor de los cantores Si quisiera más agrair a mi pobre corazón Al momento que vengo volando, me arrasó Te callo porque es más como lo engañan en ser Te callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio es que me dan solo a ti Cual que me digo que yo te amo de la barata No hay una palabra sin nada Yo quiero hablar del panche elegante No me atraso no hagan por mí O alguien me lo grito me ha ganado Y aunque la fruta me inannya Pero igual que desespera como Espera la abraza de Valle Procura encenderse, que tengo... No sé que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera ver Pero siempre pasará atrás Cuando se me va a ver En el contrato de los papás Y poné a mi amor Y poné a mi amor Y poné a mi amor La razón al corazón Pero pase lo que pase Por lo cual una palabra Algo yo me acompañé En silencio te querré tan solo Me callo porque es más como engañarse Me callo porque ha ganado la razón el corazón Pero pase lo que pase Algo yo me acompañé En silencio te diré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo en ti Y poné a mi amor ¡Buenca! 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 Todo parece estar queriendo cerrar una herida Lejos de abandonar, cerca de una despedida No quiero más verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Lo fueron a matar Y lo dejaron conmigo sin sospecha No quiero más verte pasar Solo me quiero sentar a esperar Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca Y que toda tu vida te hace la culpa de haberme robado Y es lo que a vos te hace falta Alejarte de andar Y vos querés enseñar Pero te faltan ideas Y vos sabes señalar No quiero más No quiero más Sin verte pasar Y es lo que a vos te hace falta No quiero más 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 No quiero más